¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Ya se lo apagó. Mira que bonitos. Mira que bonitos. Mira que bonitos. Mira. 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 ¿Por qué? Ahora voy a un poquitos carros Mira acá está otro Llegó tarde, mira No trae virus con transforme ¿A dónde iba a terminar? A la vida ¿En casa? No se le va a estar tumbando Mira, dale, le voy a decir al Dere que me vente a tu lado Está andando a Dulce Mira esa conejita Muchas dulces El Dere que es el de chamarra roja, ¿no? Mira esto, se van a atravesar por los dulces No, tú no te trazas hasta la carretera Mira, se lo va a tumbar Va a trepar a uno Mira, ya está Mira, se le va a entrar a un poquitos Y a los niños no te dicen bien No, esta de acá estaba baile No, esta estaba baile No, esta estaba baile Ya está Ya está Me deja que le dé bien rezo y va a caer de espaldas a este muchacho y van abrazados y van a hacer mañana muchos tirados como 5 tirados mira están para los lucecitos y Mati y Miguelito están buscando el luce están buscando el luce tiene que estar trucho ese muchacho oye de aquí que van a imparar no pueden adelantarles a la cabeza a veces no se atraviesa una de donde salió tanta gente se acaban el churro arriba se acaban el churro se acaban el churro se acaban el churro se acaban el churro a ver si no se cae está así la ambulancia se acaban el churro 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 no tiene vidrio no se se salió por eso te dijo no tiene vidrio pero mira se va acá mira se mamá pues ya saben que no puedes y te pueden salir no me voy a grabar si no hay nada se acaban el churro se acaban el churro se acaban el churro el Pablo ah ya mira su papá vea fría ay 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 ah ya ah ahorita crees que la remangora el muchacho ay ay oh ¡Nuncias! Es el de la moto que llevó a esta calle ¡Ah, ven acá! Fepamelo, con morro No, es que él iba manejando y se está fumando y con el cubrebocas ¿Pero dónde anda, mira, arriba del cofre? No, con el cubrebocas, está aquí, con el cubrebocas Se lo ponió y se lo quitó Ajá, y la avienta el humo por el suelo A ver si no se enferma este hombre ¡No, no, no! Ya hay el único participante que tenemos aquí, ¿estás? ¿Qué onda, José? ¡Eh, ¿verdad, José? ¡Aquí no va a ser! ¡Aquí no, píche! 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 Muchas participantes, gracias por haber participado Por haberse venido aquí Desde hace un rato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!